Hola, te doy la bienvenida a la asignatura Cloud Computing en español, Computación en la Nube. ¿Sabías que Procter & Gamble Peru usa servicios de la nube? Su estructura global y operaciones cuenta con una red de distribución y logística que asegura que cada producto llega a tiempo, comprometidos con la eficacia en cada uno de sus mercados. Mantener la eficacia en la entrega de una compañía que opera en más de 80 países alrededor del mundo no es una tarea fácil. La adopción de servicios de Cloud Computing proporciona a las empresas mayor conocimiento y confianza en sus funcionalidades. Acceso a los datos y servicios desde cualquier lugar elimina la necesidad de grandes inversiones y costos fijos. ¿Sabías que Intelligent Cloud en su división de servidores y servicios en la nube creció un 27% respecto al 2018? ¿Y dentro de ella Azure volvió a crecer al 73% el 2019? Amazon Web Service creció sustancialmente en el 2018, incrementando sus ingresos en $2,300 millones de dólares en servicios de infraestructura en la nube. Soy Daniel Gambarra Moreno, doctor en Ingeniería, docente asociado de la Universidad Continental de la Facultad de Ingeniería, Escuela Académica Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática, investigador en el área de Inteligencia Artificial, docente de posgrado en la maestría y doctorado en diferentes universidades del país, analista de sistemas y programador de aplicaciones relacionadas a la gestión universitaria y negocios. Me he desempeñado como jefe de la Oficina de Registros Académicos y director de servicios educativos en la Universidad Continental. Espero tener la oportunidad de conocerte y acompañarte en esta aventura de aprender. Bienvenido.